Nos parece bastante preocupante que un 29,60, es decir, casi un 30% de los profesores, consideren que asistir a trabajar no es agradable o muy desagradable por el tema del ambiente escolar. Que un 17,17% de los profesores consideren que la relación con los alumnos es muy mala, tampoco nos parece bien, y otro tema que nos ha preocupado también mucho es que un 55% de los profesores opinan que en sus centros hay mucha o violencia normal, que es un tema que además se puso como pregunta medianamente trampa y es algo que también nos preocupa, que se pueda estar normalizando cierto tipo de violencia en las aulas. Pero dentro de ese dato, 19,15% de los profesores opinan que hay mucha violencia en sus centros. Y eso, repito, bueno, yo creo que todo el mundo de los que estamos aquí podemos entender que es bastante grave. Pero es que el 33% de los profesores, 32,34 para ser más exactos, casi un tercio de los profesores, opinan que la disciplina en el centro es totalmente insuficiente. Y que la autoridad del profesorado es ninguna o muy poca, y esto lo opinan, el 75,87% de los docentes. Esto, claro, está claro que para nosotros tenemos contacto directo con los compañeros, y es que una minoría o un pequeño porcentaje de padres y alumnos crean toda la problemática que hay en los centros educativos, como suele suceder después, posteriormente, en la sociedad. Porque no dejemos de olvidar que esta violencia, que ahora son de niños o de alumnos, es la que después estos niños pasan a ser adultos, y estos problemas que después vemos en la sociedad de violencia de género, de violencia en el fútbol o de violencia en cualquier tipo, es porque han pasado en esas etapas y tal vez no se haya solucionado en el momento oportuno. Gracias.